Yo Ha pasado mucho tiempo Y no se han ido los deseos A mí tú me gustas pila Y eso mami no lo niego Y aunque no estemos juntos Todas por el maldito Pero quedan cenizas donde hubo fuego Quedan las veces que lo hicimos Y los recuerdos que vivimos Pero por cosas de ti no todo se acabó Y sé que hablas con tu cama A ella le dice que me amas Porque sabes que nadie te lo hace como yo Tú puedes tener mis tres Puedes tener mis dos Pero tú sabes que el amor de tu vida Siempre voy a ser yo Y sé que quieres volver Aunque digas que no Pero tú sabes que el amor de tu vida Siempre voy a ser yo Siempre vas a ser mía Y yo tuyo Pero por culpa de lo cuyo No nos decimos nada Fijimos que somos mudos Aunque queremos Errearnos como nudos Pero dime Solo dime Porque extraño la manera en que tú dimes Solo dime cuándo y dónde no escastimes Que te quiero con la vida Aunque me saques los pines Y no es secreto Contigo estoy puesto completo Cuando quieras tú llamas yo Y démenos Tú puedes tener mis tres Puedes tener mis tres Puedes tener mis dos Pero tú sabes que el amor de tu vida Siempre voy a ser yo Y sé que quieres volver Aunque digas que no Pero tú sabes que el amor de tu vida Siempre voy a ser yo Oh, oh, oh Hoy eres moste libre Y digo Dile, Jerry Que tú sabes quién es Wampia 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 Yeah, yeah, yeah